Cuando tu me viste que yo siempre me he quedado Uh, cuando tu me viste que yo siempre me he quedado Uh, cuando tu me viste que yo siempre me he quedado Uh, cuando el corazón cuando llegas mi piensa te aprendo Que si me iban te enviar Yo a mi va por tu casa me diste dinero Que si me iban te enviar Que lo tengo aquí pa que te cueste pensé Que si me iban te enviar A mi no me importa si me iban te enviar Porque te quitar Y el que no aguanta la presión Y entonces que no me mire Que le voy a pasar por el lado Con el bloque tengo pa' que me pique Si, todo lo que Cuando lo veo lo tiene Yo que me aguanto la presión Me llamo aquí, yo que me pongo tu tiempo Que vayan a un menos de listo Yo tengo un cambio y esto no es de listo Desde el barrio soy, desde el barrio vengo Me siento bien con los pocos que quemo Yo tengo gracia, yo lo tengo Y no me canso, yo no me detengo Me critican porque vivo bien No hablan de mi porque como muy bien Porque mi familia está bien Y yo me lo veo también ¡Chua! ¡Come esa pompi! ¡Como esa pompi! ¡Como esa pompi! ¡Como esa pompi! ¡Como esa pompi pa' atrás y ponme la vibra! ¡Como esa pompi pa' atrás y ponme la vibra! ¡Como esa pompi pa' atrás y ponme la vibra! ¡Como la vibra! ¡Como esa pompi pa' atrás y ponme la vibra! ¡Como esa pompi pa' atrás y ponme la vibra! ¡Como esa pompi pa' atrás y ponme la vibra! ¡Como esa pompi pa' atrás y ponme la vibra! ¡Como esa pompi pa' atrás y ponme la vibra! ¡Como esa pompi pa' atrás y ponme la vibra! ¡Como esa pompi pa' atrás y ponme la vibra! ¡Como esa pompi pa' atrás y ponme la vibra! ¡Como esa pompi pa' atrás y ponme la vibra! ¡Como esa pompi pa' atrás y ponme la vibra! y y y y y y Toma la bombi Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-ra Toma la bien ¡Ayúdique! ¡Oh, vaya bien! ¡Oh, my God! Vanessa, la Sedonia And Ladies V.L.